Con el éxito de La Sirenita en 1989, mucha gente remarca esto como parte del inicio del renacimiento de los estudios de animación de Walt Disney, pero esta consagración no sería directa con los proyectos consecuentes. Si bien el estudio había puesto todas las piezas del tablero apostando a la película de Ariel y compañía, para 1990 dos películas del estudio, Pato Aventuras, El Tesoro de la Lámpara Perdida y Los Rescatadores 2 son inmensos fracasos de taquilla. Y lo peor parecía venir, porque bueno, la animación a diferencia del cine de carne y hueso es un proceso de años, incluso décadas de desarrollo. No puedes frenar tan fácil una idea propuesta en este medio y los cambios que vayas a realizar afectarán en gran relevancia al producto final. Si antes tuvieron miedo con La Sirenita y su posible fracaso, para 1991 la idea de una adaptación de La Vette et La Vette de Jean-Marie Leprance de Beaumont, sin duda alguna la fula francesa más emblemática de su país, será incluso peor. La producción de La Bella y la Bestia tiene rumores de haber sido intencionada desde los años 30 y 50, sin mucha base que fundamente estos proyectos más que estas ideas o rumores. El más palpable intento se encuentra en 1988. El estudio precisamente estaba preparando Los Rescatadores 2 y le ofrece a Jim Cox, guionista del filme, otro proyecto del que estuviera interesado y este se decide por adaptar La Bella y la Bestia, mandando un tratamiento de guion a Michael Eisner, quien lo aprueba y consigue a Mel Shaw, animador de la vieja escuela del estudio, para realizar bocetos que serían la presentación del proyecto frente a los demás ejecutivos, los cuales son bastante hermosos. Si tienen la oportunidad de verlos, háganos. Shaw manejaba un aspecto clásico dentro de sus ilustraciones y aquí está prestado un tono gótico de paisajes extensos y misteriosos. Preciosos. A pesar de esto y de la aceptación de Eisner, el que no estaba de acuerdo era el pendejazo del tiempo completo de Jeffrey Katzenberg, quien era jefe de los proyectos de Disney y terminó anulando el proyecto de Cox, acercándose muy sorpresivamente a Glenn Leroy mientras ocurría el proyecto de Cox para que escribiese un proyecto respuesta, el cual tampoco era aceptado y estaba muy disparo. Casi no hay mucha información al respecto, solamente que había un mago y que transformaba animales en humanos. Eisner estaba dedicado a seguir con La Bella y la Bestia, así que para 1989, en medio de la producción de Quién Engañó a Roger Rabbit, se acercó a Richard Williams para ofrecerle regresar de nuevo al estudio que lo había desechado y que se encontraba supervisando la animación de la película de Robert Zemeckis. Pero Richard Williams era un tipo que estaba perdidamente enamorado de su proyecto del zapatero y el ladrón que nunca terminó en vida y que para en ese momento era algo que seguiría preparando. Aún así, Richard Williams recomendó a Richard Purnham para el proyecto al que Eisner accedió. La Bella y la Bestia de Purnham incluso ya tenía un equipo invidiable dentro de su animación como Andreas Deja, el animador del Rey Tritón en La Sirenita. El propio Mel Shaw, quien además de estos créditos que tenía, supervisó la animación del Caldero Mágico y adoptó Policías y Ratones, mejor conocida como una de las más infravaloras del estudio. Vean, Policías y Ratones, es muy divertida. Glenn Keen, quien animó a Ariel y a Rico Macpato en el cuento de Navidad de Charles Dickens, y a Don Han, asistente de dirección del Zorro y el Sabueso, entre otros animadores. Purnham comenzó a trabajar en el proyecto y le aportó ideas bastante maduras y dramáticas en cercanía con el cuento original, que terminó asustando a los productores por ser considerado demasiado oscuro. Cabe resaltar que tanto la adaptación del 88 como la del 89 tenían elementos ajenos a las condiciones de lo que ahora es el método del estudio, con canciones de una aproximación a un show de Broadway e incluso en este momento los objetos no hablaban, y aparecían las hermanas de Bella, quienes eran enemigas del filme al lado de Gastón. La Bella y la Bestia, a diferencia de otras películas de ese entonces del estudio, tuvo que ser apurada precisamente por el vasto desarrollo y dinero de la versión de Purnham, que ya había preparado y que fue cancelada, y solo tuvo dos años de producción, lo cual es nada, es imposible. El estudio terminaría asociando a Linda Wulberton al proyecto. Wulberton durante los años 80 tuvo una carrera bastante variada, comenzando como una ejecutiva dentro de la cadena CBS, terminó especializándose como guionista para las series animadas de los Osos Bernstein y Daniel el travieso, y era tan activa dentro del campo de la pluma que para cuando estaba en sus descansos laborales en la cafetería se ponía a escribir lo que vendría siendo su primera novela, Viento Estrellado, una novela de misterio para jóvenes. Tras su despido en CBS, Wulberton terminaría como maestra en una escuela primaria, y en ese tiempo publicaría Corriendo Frente al Viento, la cual fue un éxito mediano en ventas que llegó a manos de Jeffrey Katzenberg, ya no le voy a decir el título porque ya todo lo entendemos, el cual la entrevistó para ofrecerle trabajo en la compañía. Originalmente Wulberton haría una película de Winnie Pooh, pero tras las cancelaciones de estos proyectos, Katzenberg le terminaría ofreciendo La Bella y la Bestia. Con el guion de Wulberton terminado, faltaba el aspecto multirectoral. John Musker y Ron Clemens rechazaban la película tras el éxito de La Sirenita y Jeffrey Katzenberg terminó accediendo a los primerizos Gary Trausdale y Kirk Weiss, quienes nunca habían participado en largometrajes como directores, anteriormente habían sido encargados de la condición de storyboard o de historia de los proyectos, varios de los proyectos de los 80s. El otro elemento notable que la empresa buscó fue el de la música. Tras el éxito de La Sirenita, no era una duda de que Alan Menken y Howard Ashman regresarían a componer para las consecuentes películas del estudio, algo que aceptaron sin problema alguno. Pero estos sabían que había un problema muy fuerte que imperaba en la vida de Ashman. Para cuando recogían su premio de la Academia por La Sirenita, Ashman se confesó frente a su amigo, y es que durante las grabaciones de la película se había mostrado bastante agresivo y recluido, incluso aventando una grabadora a la pared cuando esta dejó de servir enfrente de Menken. Estas presiones que Ashman tenía era porque había sido diagnosticado con SIDA, algo que era bastante problemático considerando que a principios de los años 90 la pandemia del SIDA también era una que todavía no era entendida de todo el bien, con la gente levantando demasiados prejuicios en torno a la salud y estilo de vida de los afectados que de hacerse público le dificultaría siquiera el estar en un estudio de grabación con una orquesta. Ashman, a pesar de las dificultades de salud, comenzó a trabajar en un estado de animosidad que conforme pasaba el tiempo se hacía más y más complicado. Al término de sus aportaciones pues ya no podía dejar su casa, se encontraba encamado y solo podía atender las grabaciones vía telefónica, con ayuda, porque además ya se encontraba ciego. Pero no le evitaba regañar a Paige O'Hara de vez en cuando para que tuviera el tono de voz adecuado a la hora de cantar, ni su sentido del humor. El 14 de marzo de 1991, apenas dos meses después de su cumpleaños y pesando apenas 36 kilos, Howard Ashman fallecía en el hospital St. Vincent de Manhattan tras un arresto cardíaco. La Bella y la Bestia ha pasado por una gran serie de modalidades de recepción en cuanto a lo que representó en la industria y para el estudio en 1991. Quizás en mayor parte y de manera controversial hasta nuestros tiempos es que es recalcada por ser una película que postulaba a una heroína fuera de las convenciones tradicionales de Disney, más activa y menos enfocada a una obra virginal incandescente que para las audiencias en estos tiempos ya no parecía ser cómoda de tratar, dentro de las películas por temor a que se volvieran protos negativos para la juventud. Esto incluso venía de la mano de Wolverton, quien decía aproximarse a Bella como una joven de ímpetu feminista, como ella en su juventud, algo que a través de diferentes ensayos propuestos a partir de 1991 entraban en debate. Algunas personas sí veían agraciada la condición de que era una mujer de propuesta a comparación de otras del estudio y una pionera dentro de la animación americana, otros de plano no se tragaban la propuesta, como Lara Sumera, quien aseguraba en su ensayo que estos elementos no son otra cosa más que una calca para tapar lo real. El conservadurismo de un estudio que aprovecha las condiciones de pseudo liberalismo que el público y crítica van a aceptar siempre de manera voraz a comparación del radicalismo conservador de lo que en realidad son. Y además se presta mucho como esta condición de lectura moderna en la que también aparece siempre el castroso debate de que Bella tiene un síndrome de Estocolmo con la bestia. No. Es muy complicado pero también interesante de leer esto, pero también esta lectura y controversia le han robado protagonismo a una película que más que nada padrece adherirse a las confabulaciones del maestro Jean Cocteau y su Bella y la Bestia de 1946, principal inspiración por no decir medio calca y en donde profería el sentido infantil y fantástico de su película para lograr empatizar y congeniar con la historia presente a la que le inyectaba una dosis de psicoanálisis que no demeritaba el relato conmovedor. Así es La Bella y la Bestia, un relato magnánimo de la animación que sabe lo que es y que es presentado en una escala infinitamente superior de propuesta audiovisual, siendo el principal motivador y gran proeza del filme su música. Me cuesta mucho trabajo pensar en una película de Disney que tenga el mismo impacto no solo dentro de las canciones en la audiencia que tararean, sino que también proponen un desarrollo dentro del argumento y las relaciones de estos personajes y proezas de la animación que retuman frente a detractores de este medio como Algo Inmundo, que en serio no hay ningún número musical desperdiciado en esta película. Ninguno. E incluso gran parte de esta conciencia narrativa auditiva es en gran parte por el imponente score de Alan Menken. No puedo describir con mucha facilidad el impacto que Menken tiene desde el inicio con el prólogo, ya que este es un trabajo musical que sabe interpretar los ritmotifs de las canciones ocasionalmente dentro del propio score con sutileza y sin depender de esto, salvo quizás el tema principal que no solamente representa el momento del baile, el de Bella y Bestia, sino el de la tragedia de la bestia frente a su rosa. Y también no puedo contar las veces en las que este trabajo musical, sobre todo en el acto final con la muerte de la bestia, explota bajo este sentir de forma tan dolorosa que morfea algo triunfal y que te deja con un nudo de la garganta. También quiero recalcar el diseño de sonido de la película, el cual es sorprendente para una película de animación. Yo recuerdo haber visto La Bella y la Bestia por lo menos unas cuatro veces en el cine y eso es algo que siempre te retumba, por eso es una de estas películas que vale mucho la pena tratar de ver en el medio en el que fue contemplado, pero pues ahora la puedes ver en Disney Plus, que probablemente todos vayan a hacer eso. No solamente es una película de madurez dentro de su desarrollo y argumento, pero también me parece que es una película extremadamente divertida y que es una de las pocas del estudio a partir de los noventas que sabe usar la condición de los patiños, sin ser referentes culturales modernos, expresados en personajes empáticos que no roban la atención de la relación entre Bella y Bestia, los cuales demuestran ser activos dentro de su relación. Nada extraño en La Bestia que cambia a un príncipe y se vuelve más humilde, pero para Bella este viaje representa un punto de desfogue bastante curioso. La biblioteca, de la que siempre se menciona en este caso de... oh, está secuestrada, no es una compra de sus sentimientos, sino la comprensión de sus gustos y que corroboran que su atención desmedida a estas aventuras, pues en libros, sigue presente a través de estos mundos a los que puede visitar ahora. Ella canta sobre ir a tierras lejanas y cosas así, no porque quiere hacer esto de manera literal, sino que es un desfogue sobre la falta de comprensión y apoyo que recibe con las personas que acostumbra a visitar. Un poquito de sapiencia. También rescató a Gastón como un gran villano del filme. Es tomado del filme de Coctú, pero aquí me parece, y con respecto del maestro, te quiero mucho ya, Coctú. Pero aquí es mejor establecido dentro de la relación de los tres y un villano que de pronto adquiere un matiz estrepitosamente grotesco que nos habla sobre la condición de masas que la gente suele tener y que tomarán en cuenta la figura agraciada y noble, pero que de fondo es un patán con el ego herido. La primera vez que se mostró la Bella y la Bestia en público fue el 29 de septiembre de 1991 con un proyecto en progreso en blanco y negro presentado en nada más y nada menos que en el Festival de Cine de Nueva York. Esto era bastante complicado porque el festival tenía la fama de ser uno de índole autoral y cine de arte, esa cosa que no me gusta decir. Y una película de Disney en un evento de tal magnitud no era algo que se podía pensar sin considerar las controversias, como Jonathan Rosenbaum exclamando estar inconforme con la proyección diciendo ¿Qué sigue después? ¿Una proyección de Casablanca? La Bella y la Bestia así se mostró, con manchas de café, manchones de los dibujantes, con papeles desacomodados y sin color, y se proyectó al lado de la doble vida de Verónica de Kieloski y la Belle Nois Sus de Jacques Ribet y la gente comenzaba a llorar y aplaudir como loca. Quizás el mayor impacto de esta decisión fue la de mostrar la película de animación con desnudez, en donde la gente veía la construcción de un arte omitido para estos tiempos como lo era la animación tradicional y que en manos del estudio corporativo y monstruoso era sinónimo de bajeza, lo cual los hizo conectar con los personajes y con los artistas de una forma impensable. El éxito de La Bella y la Bestia en el Festival de Cine de Nueva York hizo que el estudio comenzara a promocionar a la película de una forma mucho más elegante que otras propuestas, porque al final de cuentas ya no buscaban una aceptación solamente dentro del mercado infantil, sino del adulto. Esta ya no era una película de dibujitos nada más, era una experiencia de elegancia nunca antes vista. Funcionó, porque el 23 de noviembre de ese mismo año la película se estrenaba generando un impacto de taquilla masivo que costaba 25 millones de dólares y recaudaba 440.1, volviéndose la tercera película más taquillera del año solo por debajo de Terminator 2, la mejor película de la historia, y Robin Hood, príncipe de los ladrones, la cual nunca he entendido cuál es la fascinación, quizás la canción de Bryan Adams y nada más. Al final La Bella y la Bestia se generaba como un precedente histórico para animación en el terreno norteamericano al generar una pauta de la que ninguna otra película había logrado obtener, ser reconocida en la temporada de los premios de la Academia. La Bella y la Bestia estaba al lado de Baxi, John F. Kennedy, el príncipe de las mareas y el silencio de los inocentes en la categoría de mejor película, además de obtener otras 5 nominaciones en donde ganaría por el terreno musical, aunque también es válido mencionar que a pesar de la intención de darle un premio a mejor película, el aspecto directoral era y la fecha en la animación sigue siendo omitido, ya que ni Gary Trousdale ni Kurt Weiss recibían un reconocimiento por su película, algo que habitualmente pasa con cualquier película del estudio a la que de pronto asociamos con Disney a pesar de que ya está pitateado desde hace más de 60 años y nunca dirigió un largometraje. Incluso más impactante para el estudio sería condicionar posteriores proyectos de este a intentar aproximarse pues a esta condición de éxito que La Bella y la Bestia tenía. No sería entonces nada extraño percibir que durante otros dos proyectos, ahora lo que en un inicio fue un aspecto simplemente sacado de verdaderas intenciones narrativas y dramáticas de alta calidad. Ahora eran explotadas con películas que buscaban un acercamiento a otra estatuilla dorada que no tuvieron, como con Pocahontas y El Corobado de Notre Dame, que en realidad palidece en frente, y no es broma, la mejor película del estudio de la década y que no tiene nivel compartido alguno. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. La Bella y la Bestia es una película que fácilmente puedes encontrar, la puedes encontrar en DVD, la puedes encontrar en Blu-ray, la puedes encontrar en Disney Plus, la puedes encontrar en VHS, probablemente tus papás todas tengan el VHS que te ponían de niño. Y sí es una obra maestra y también recomiendo mucho escuchar el trabajo musical independiente. De hecho hay unas ediciones de Disney que están sacando que se llaman The Legacy Collection, que son versiones restauradas del score y de las canciones originales de las películas y precisamente está esta versión y que incluso viene con unos demos del propio Ashman cantando sus propias canciones. Es muy bonito escuchar eso. Y pues sí, no me gusta El Rey León, pero esta sí la respeto y la quiero mucho, a pesar del tiempo. Nos vemos. El Rey León. El Rey León. Gracias.